Hola que tal mis amigos fanáticos de los dinosaurios sean una vez más bienvenidos al canal de carno bebé en este vídeo hablaremos del piro raptor pero antes de iniciar los invito a suscribirse al canal y que activen la campanita para que youtube les notifique cuando suba un vídeo nuevo y ustedes sean los primeros en verlo ahora sí comencemos piro raptor que su nombre significa ladrón de fuego es un género representado por una única especie de dinosaurio terópodo dromesaurido que vivió a finales del periodo cretácico hace aproximadamente 77 y 69 millones de años en el cristiancé en lo que hoy es europa un solo espécimen ha sido encontrado en 1992 en provenza al sur de francia y solo es conocido por unos cuantos huesos y la pregunta de este vídeo es la siguiente qué significa terosaurio a lagartos voladores b lagartos de los cielos c lagartos ligeros o de lagartos con alas puedes elegir una respuesta en esta que sale durante el vídeo la respuesta será descubierta al final del mismo quédate y ve si estás en lo correcto o no después de esta pausa continuemos llamado piro raptor olympus por alain y taket en 2000 su nombre significa ladrón del fuego del monte olympio limpo ya que sus restos se encontraron después de un gran incendio forestal pero en griego antiguo significa fuego el espécimen tipo consiste de las distintivas garras de pie así como de dientes fosilizados partes del brazo y columna vertebral piro raptor fue un cazador bípedo con una garra falsiforme de 6,5 centímetros en el segundo dedo de cada pie de tamaño moderado alcanzó los 1,6 metros de largo y 60 centímetros de alto su peso era cerca de 30 kilogramos poseía además largos brazos con filosas garras para poder aferrarse de sus fresas su forma era pequeña y suelta lo cual indica que era un animal veloz y bueno amigos el vídeo está a punto de extinguirse espero que les haya gustado y que hayan aprendido los invito a que me sigan en instagram y en facebook mis redes sociales están en la descripción del vídeo sigan amando a los dinosaurios y sigan aprendiendo de ellos hasta el próximo vídeo bye